Hola chicas una vez más por este canal y en esta ocasión vamos a continuar con las clases de ciencias naturales para el segundo grado y nos encontramos en la página de recursos 2.educacion.gov.es de ecuador textos en la sección textos escolares digitales le damos clic ahí y nos vamos al segundo grado de la materia de ciencias naturales verdad aquí segundo grado ciencias naturales entonces ya vamos a continuar con la segunda parte de en este caso sería el capítulo a ver ya vimos el capítulo déjeme ver qué capítulo era bien fue el número 3 los animales vimos la vez pasada verdad si los animales vamos a ver el tema número 4 que vendría a ser las plantas se acuerdan que vimos los tipos las clasificaciones de los animales los que nadaban los que volaban según su forma de reproducción según por donde habitaban se acuerdan ya habían las características de los de los animales unos tenían tenían su forma de su tenían pelos otros tienen escamas se acuerdan unos tienen alas tienen plumas ya se acuerdan ya ahora sí vamos a ver el tema número 4 conozco las plantas en donde qué vamos a hacer en este vamos a primero vamos a observar esta imagen como dice aquí observamos la imagen que seres vivos encuentras en ella porque crees que las plantas son seres vivos en que las diferenciamos de los animales ya en este caso aquí encontramos dos tipos de seres vivos el ser humano como tal y los vegetales las plantas verdad las plantas también son otro tipo de ser vivo en que en que se diferencian las plantas de los animales pues la verdad que la mayoría de las plantas son este la mayoría son comestibles ya son aquellas que nos dan energía verdad entonces son que pena no puedo hacer lo que quería entonces qué es lo que se va a aprender ahora el ciclo de vida de las plantas las partes de una planta tipos de plata plantas según su tallo según su raíz qué tipo de plantas silvestres y cultivadas utilidades de las plantas y cómo cuidar a las plantas ya empecemos las plantas el ciclo de vida de las plantas las plantas son seres vivos que nacen crecen se reproducen y mueren las plantas nacen crecen se reproducen y mueren acuérdense bien aquí están que han crecido también están en germinación sirven como es el proceso que nacen crecen cuando ya son árboles grandes o matas bien grandes reproducen cuando votan sus frutos florecen sirven florecen y ya mueren cuando se les caen las hojas o ya el mismo tronco del árbol cae verdad entonces el cerezo nace crece y florece los insectos en este caso los de acá los insectos estos y el viento dispersan el polen de las flores que permiten que se reproduzca con el pasar del polen de una mata a otra vamos a ver las diferentes partes que tiene una planta tiene la a ver las a ver aquí la ra raíz esta de aquí la palabra raíz sujeta la planta al suelo y absorbe las sustancias esta la raíz la raíz sujeta la planta al suelo y absorbe las sustancias nutrientes vitaminas y minerales que encuentran en la tierra verdad en el tronco que es esta parte de aquí que va de la raíz hasta las ramas el tronco en el tronco en el tronco sostiene la planta y conduce las sustancias del suelo hacia las hojas es decir es el medio el tronco es aquel que sostiene a todo el cuerpo del árbol de la planta y es aquel que conduce de acción que es lo que de todo lo que absorbe a través de las raíces lo lleva lo eleva lo sube a todas sus demás ramas flores y el fruto verdad aquí es donde sube todas las vitaminas todos los minerales todos los nutrientes que encuentran en la tierra a través del tronco pasa todas esas ricas sustancias ya las hojas las hojas las hojas permiten a la planta respirar y transformar las sustancias del suelo en alimento en las hojas son las que permiten son las que transforman el dióxido de carbono que el ser humano bota a través de su respiración y lo transforman en oxígeno que nos devuelven a nosotros los seres humanos y animales para poder respirar y subsistir entonces las hojas las hojas estas las hojas permiten a la planta respirar y transforman las sustancias del suelo en alimento ya el fruto el fruto es el que el fruto es el que contó contiene a la semilla dentro del fruto también ya contiene a la semilla el fruto y la flor flor se transforma en fruto dentro de la flor se va a se va se va a polonizar atrás ahí se va a fecundar y va a a elaborar o a crear o a formar el nuevo fruto junto en la flor verdad aquí te proponen realizar un experimento de acuerdo a lo que se encuentra en el enlace vamos a ver qué tipo de experimento es lo que mandan a hacer allá mira aquí tenemos un vídeo de cómo se alimentan las plantas ya entonces tenemos que ver utilizando parece que es bueno no distingo bien pero esto hay que germinar ya se ven como es un proceso de germinación de las plantas a echarle una florcita aquí bueno ahí tú ustedes tienen que seguir los pasos de aquí de este vídeo cómo se eliminan cómo se alimentan las plantas según el canal de mi ser multimedia ya listo esto para que lo hagan en casa con sus papitos las flores se transforman en frutos que al madurar caen del árbol de la semilla hay que hay en el fruto nacerá una nueva planta pasado el tiempo el cerezo va a morir ya estamos en que nace crece aquí está se reproduce la en este caso cuando no hay una cosecha las flores en este caso el fruto se cae por eso es recomendable que quien siempre un árbol una mata siempre esté constantemente recogiendo el fruto ya entonces para que no caiga el suelo ya y con el pasar del tiempo la planta muere ya que se necesita que necesita una planta para vivir debemos de observar y completar a partir del texto ya a ver aquí aquí tenemos una se acuerdan una raíz tenemos el tronco tenemos la hoja tenemos la hoja tenemos la hoja entonces vamos a ver dice las plantas reciben la luz y aire a través de las hojas absorben agua y sustancias minerales del suelo a través de la raíz el aire es indispensable para la vida no sólo de las plantas sino de todos los seres vivos ya que nos proporciona oxígeno para respirar sabes sabes dónde hay aire el aire son las que no nos nos promueve no nos dan las plantas ya entonces qué es lo que necesitan qué es lo que necesitan las plantas para vivir las plantas necesitan un poco de tierra ya tierra de abono necesita el dióxido de carbono ya y ellas nos dan nos regalan oxígeno ya entonces ellas reciben por decir ellas reciben el sol y el aire y a través de las hojas absorben por medio de los poros de las hojas déjenme ver si les enseño acá una las partes de las hojas miren ya el as es la parte más abultada una parte más brillosa que tiene la planta ya el as tiene bordes de limbo bordes tiene el limbo que es la parte llana tiene un pesciolo ya déjenme ver otra parte donde esté más claro ya tiene el as tiene el pesciolo que es como la ramita el pedazo de ramita donde ella se coge ya es la que une a la hoja el limbo al tallo o a las ramas este es el pesciolo el pesciolo es el que coge a toda la hoja la une a la hoja el limbo al tallo o a las ramas este es el pesciolo el pesciolo es el que coge la unes junto con las ramas o el tallo dependiendo de donde se encuentre la hoja ya el contorno es la forma como tiene la hoja ya es el borde de la hoja en sí mismo estas que parecen ramificaciones internas son los nervios o nervadura es una especie de arrugas que recogen los el ancho de la hoja ya por ello es donde circula la savia es donde se procesa todos esos minerales a través de estas nervaduras y nervios el as es la parte superior de la hoja es la punta donde tú puedes ver que como quien dice que termina la hoja el embés es la parte opuesta a la hoja que no recibe la luz entonces recuerda que el as es la parte superior donde le llega el sol y el embés es la parte de abajo donde no le llega el sol acuérdate de eso ya y su color es más oscuro el limbo es la totalidad de la hoja es todo el espacio que tiene la hoja verdad a ver podemos ver a ver si te recomiendo un libro un vídeo donde hablen sobre las hojas para que tú en casa los puedas ver hojas vamos a hacer hojas 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 a ver aquí también hay un vídeo que les recomiendo que lo vean que es habla sobre botánica botánica es la ciencia que estudia las plantas ya aquí tiene el vídeo número uno el número uno y también tenemos el vídeo número dos ya son algunos vídeos tienen para divertirse y conocer más de las plantas vídeo 1 vídeo 2 parte 2 parte 3 parte 3 miren parte 3 botánica 2 el profesor aquí este de aquí en este canal que se llama clases virtuales ustedes podrán ver más sobre las clases sobre las clases de botánica en la parte inferior vamos a ver aquí aquí botánica 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 1 parte 1 botánica 1 parte 2 botánica 1 parte 3 botánica 2 parte 1 botánica 2 parte 2 también habla también les habla sobre lo que es la fotosíntesis ya que es la respiración de las plantas fotosíntesis parte 1 fotosíntesis parte 2 es como las plantas respiran y transforman ese dióxido de carbono que botamos nosotros el ser humano y los animales y como la planta lo transforma en en como es en oxígeno para nosotros sobrevivir ya entonces sería muy bonito que pasen por este canal y conozcan los diferentes procesos en compañía de los más chiquitos de casa ya listo volvamos acá el contenido del libro las plantas son esenciales para la vida sirven de alimento para las personas y animales y al respirar producen oxígeno a través de que a través de las hojas tipos de plantas según su tallo las podemos clasificar las plantas según su tallo sus hojas o sus flores según su tallo podemos hablar de árboles arbustos o hierbas lee la siguiente información los árboles tienen un tallo rígido y grueso que se llama tronco esto de aquí se llama tronco esto de aquí que ustedes ven lo más grueso lo duro lo que está en lo que ustedes pueden apreciar entre la tierra y la copa del árbol entre la tierra y la copa del árbol se encuentra el tronco que es el que el que mantiene a la a la mata a la planta ya tienen un tallo rígido y grueso que se llama tronco sus ramas crecen en la parte las ramas son las que crecen en la parte superior verdad en este caso hay un ejemplo de un pino de una encina y un limonero los arbustos los arbustos tienen el tallo delgado y rígido sus ramas crecen desde el suelo es decir ellos el tallo de ellos están bien cercano a la tierra ya son los que se encuentran propiamente tú los ves en el suelo las hojas así tenemos al tejo el laurel y la retama en este caso todos estos tres tipos de plantas son arbustos las hierbas que son muy parecidos a los arbustos pero en este caso las hierbas tienen el tallo verde y flexible no tienen ramas ya en este caso ellas son simplemente lo son un conjunto de tallos nada más que son bien flexibles y no tienen rama hasta ellos llegan nomás hasta hasta ese tallo nada más por ejemplo las hierbas como la cebolleta la menta y la lavanda ya no es como quien dice su tallo no es tan grueso ya no no tiene un tallo en sí según sus hojas las plantas pueden ser de hoja caduca o perenne según sus hojas explica con tus palabras lo que ocurre a cada en cada árbol con el paso de las estaciones ya dice los árboles de hoja caduca pierden las hojas con la llegada del frío en invierno y renacen en verano por ejemplo el cebo es de hoja caduca o sea tú vas a poder diferenciar que en el tiempo que llega el frío en invierno las hojas que pasan se caen verdad entonces cuando tú ves que en un árbol se les caen las hojas en tiempo de frío y de invierno entonces quiere decir que es un árbol de hojas caduca ya porque en el verano de nuevo tú lo ves todo florecido en este caso es el cebo el cebo tiene esa característica que en invierno con la llegada del frío las hojas se secan se caen se caen entonces y en verano de nuevo tú lo ves frondoso ya ahora cuando las hojas son cuando los árboles son de hojas perennes en cambio mantienen todas sus hojas durante todas las estaciones del año por decir el mango el mango tú lo ves con hojas todo el tiempo ya los 12 meses del año ya entonces ese es un árbol de hoja perenne cuando el árbol tiende a caerse de las hojas en determinado tiempo como en el invierno quiere decir que es hoja caduca cuando el árbol permanece con sus hojas todo el tiempo es un árbol de hoja perenne ya así vimos esta nueva clasificación según su flor las plantas pueden tener flores o no y nacen en diferentes momentos del año no todas las flores tienen que ser de colores ni muy ni muy vistosas es decir las plantas que botan sus flores a veces son muy ricas y son muy variadas en la en la presentación de sus colores que te agraden o no te agraden a ti pero ellas tienen gran variedad de colores por decir la flor de la lavanda es muy aromática ya o sea manda muchos olores la flor del pino es muy discreta es más sencilla ya y la flor de manzanilla tiene efectos efectos curativos ya entonces volvemos a repetir la flor según la según su flor las plantas pueden tener flores o no y nacen en diferentes momentos del año no todas las flores tienen que ser de colores ni muy vistosas ya además cada las flores de las diferentes plantas eh tienen también eh esa tienen ciertas características medicinales pero que tienen que como es por decir vamos a ver plantas medicinales ya por decir aquí tenemos déjenme ver una que se vea más grandecita podamos ver no hojas hojas las con las 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 y 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 no puedo ampliarla déjenme buscar, quiero ver una imagen que esté grande para poderla poderla ver más grande, no, no me sale por decir algunas de las plantas tienen una función por decir, plantas que pueden que utilizan en tu casa, tu mami cuando tienes pequeños dolores por gases que se producen dentro de tu organismo te puede dar albahaca, comino manzanilla, hinojo clavo de olor canela, cilantro jengibre ya, por eso cada una de estas plantas tienen diferentes funciones unas medicinales y otras alimenticias ya y así mismo las flores tienen diferentes tipos de acciones unas que son para ser apreciadas ellas son frondosas son para alegrarte la vida otras son que tienen un rico olor y las que son medicinales ya ahora aquí vamos a visitar este link que dice aquí ya esperense se me pasó nos fuimos muy arriba a ver aquí, aquí nos pasamos aquí, aquí, aquí ya clic abrir, clic derecho aquí que es lo que nos recomienda el libro ahora que es lo que dice entre todos entre todos elaboren un mural de plantas con flor y plantas sin flor y a ver en un mural haz con plantas con flor plantas sin flores y decorelo con fotografías oye ya, mira por decir aquí tú vas a ver vamos a ver vamos a seleccionar plantas aromáticas vamos a escoger entre plantas aromáticas tenemos por decir aquí para que conozcas las alium las alium es chonoprasum como conocidas con su nombre común esta de aquí conocida como cebollino cebolla cebolla de verdeo cebolla china es una planta bulbosa culinaria ya es decir si es comestible tipo aromática medicinal y culinaria ya si quieres conocer más de la alium es chonoprasum le das click aquí en el contenido y aquí te dan todas las características de esta planta la descripción el cultivo cuidados y multiplicación y sus usos ya y así mismo tenemos la aloe vera la aloe vera la aliusi tripayu tripilla que es más conocida como la hierba luisa ya la la altia officinalis que es el malvavisco recuerden que el nombre que tiene aquí que tú tal vez no lo puedas pronunciar bien simplemente es el nombre químico o sea o el nombre el nombre científico científico con la que se conoce la planta ya por decir la angélica archangélica ya pero que comúnmente en lengua castellana nosotros la podemos conocer como espíritu santo como apio silvestre según de acuerdo a la región tiene sus diferentes nombres pero su nombre científico es angélica archangélica ya entonces así los estos nombres así un poco confusos lo utilizan más los químicos farmacéuticos para para este definir para definir este los diferentes frutos los de las diferentes este diferentes este para identificar a las plantas por decir aquí en este caso quieres conocer de las de las frutos tenemos por decir la anona cherimola que es es la que nosotros conocemos como chirimoya que es frutal y es un arbusto frutal entonces dentro y así mismo aquí vas a encontrar eh frutos eh herbáceos hortaliz legumbres y hortalizas los árboles ornamentales arbustos ornamentales y aquí vas a aprender en esta página vas a aprender mucho de cómo es su cultivo características principales incluso hay de flores mira hay rosales ya vamos a conocer un poco de rosales tenemos así aquí miren estas hermosas rosas la rosa rugosa nombre conocido como rosa japonesa ya ves ya sí entonces la actividad dice que nosotros cojamos y si no eh si no tenemos eh plantas en nuestra casa podemos recortar imágenes parecidas a lo que se encuentran imágenes de todas esas plantas y lo hagamos en un mural y un cartel en donde tú vas a explicar las características que tienen las diversas plantas por decir aquí que es lo que nos mandó acá este es otro era el otro link verdad las plantas sin flores es como una clasificación tenemos a la alocasia ya alocasia el alaguacate germinado el colio la sanseveria ya la peperonia ya y aquí vas a encontrarla ahí aquí ya pero la verdad que mejor estaría que tú veas el otro link simplemente es para que las conozcas cada una de ellas ya su forma como se ven pero en la que me gustaría que aprendas es la otra ya en este en este link estaba más claro donde tú podías ver las diferentes que las diferentes pues como cuáles cuáles son sus características principales no por decir tenemos la estas son plantas como ornamentales las que tú puedes tener dentro de casa como la aich mea fasieta nombre común acmea originaria de brasil de las bromelias más duras saca una flor en forma de piña en el vaso central de unos 15 centímetros de altura es conveniente que tenga agua en el vaso central cambiándola periódicamente es una planta de interior entonces y aquí te dice nada más solamente es una planta ornamental ya ya sí entonces vamos avancemos la clasificación según la raíz según la raíz existen plantas con una sola raíz muy gruesa tenemos como la raíz la zanahoria es una raíz el rábano que comemos en las ensaladas es una raíz ya ahora también la papa es una raíz la yuca es una raíz ya planta según su raíz por decir ya mira aquí tenemos vamos es que no están muy chiquitos quiero una que esté más grande que puedan apreciar por decir como decimos la zanahoria el nabo también es una raíz la remolacha también la remolacha es una raíz ya entonces eso es todo lo hay ciertas plantas las que se crecen su fruto o su el producto en sí crece debajo de la tierra son raíces ya tenemos que otra más y otra más podemos decir que es una raíz ya entonces hay otras plantas que tienen muchas raíces finas o están ramificadas como el ficus como el bambú ya ahora tenemos dice repasa y colorea las raíces de estas plantas la fresa la fresa que es es una esta es de raíces más bien ya la fresa de raíz el nabo que era el nabo es una son de una de las son sus frutos están en en la parte inferior no verdad ya tienen una raíz muy gruesa el nabo tiene una raíz muy gruesa el puerro en cambio tiene una raíz muy delgada y todas están sus ramificaciones verdad tiene bastantes ramificaciones el puerro en cambio la ramolacha su raíz es muy gruesa que es lo que nosotros comemos la lechuga tiene en cambio raíces finas delgadas están debajo de la tierra y lo que comemos en la parte superior las hojas nada más ya si te das cuenta en este tipo de raíces el fruto lo comemos el de que tiene bastantes ramificaciones nosotros nos comemos lo que está fuera de la ramificación de las raíces en cambio el nabo esta el nabo y la remolacha nosotros nos comemos es la raíz ya el puerro el puerro también es una de ramificaciones ves delgada su raíz es muy delgada lo que nos comemos es la parte de que está fuera de la tierra ya y así muchas plantas ya ley completa me llamo naranja y soy un árbol frutal cuando llega el frío no pierdo mis hojas me agarro del suelo con fuerza por medio de mis raíces ya el naranjo es un árbol que tiene una raíz tiene raíces finas y que con tiempo crecen y se hacen fuertes para que sostenga a este gran este árbol grande ya ella es este esta planta se llama naranjo que tipo es caduca o perenne cual creen ustedes que puede hacer mmm vamos a averiguar el naranjo el naranjo parece que fuera naranjo hoja caduca o perenne o perenne el naranjo fue muy parecido al que vimos en antes entonces perenne el tallo es flexible rígido es rígido en este caso porque siempre se mantiene así es grueso la raíz uno muy grueso o muchas finas o ramificadas como podemos ver es muchas finas y ramificadas la raíz ya busca en internet imágenes de plantas y confecciona un mural ya entonces podemos dicen que vayamos al internet aquí mismo y escribamos la palabra hierbas ya y podemos ver muchos ejemplares de tipos de hierbas si ven ya hierbas medicinales hierbas ornamentales hierbas que son que se les puede dar a las vacas a los animales como pasto ya ese tipo de hierbas ya hay las hierbas que son para el humano y hierbas para los animales como el pasto ya entonces ustedes van a coger y van a recortar y van a hacer un un mural para que se las vayan conociendo vayan aprendiendo de los diferentes tipos de hierbas que la marra naturaleza nos brinda ¿verdad? o si tienes en tu jardín tienes también puedes encontrar los diferentes tipos de hierbas que hayan sembrado tus papitos ya mientras tanto en el mundo las plantas se adaptan al medio de distintas formas relacionas vamos a buscar el abedul el abedul papirifo papirifero o abedul de las canoas es nativo del norte de américa planta introducida su tronco es muy flexible para no romperse con su peso en galápagos y en otras regiones del ecuador encontramos los cactus que acumulan estos son los cactus en ecuador y en otras regiones del ecuador encontramos el cactus que acumula agua en su interior evitando la deshidratación y posee espinas estas son las espinas estas de aquí estas puntas para protegerse de sus depredadores en quinto ecuador el jardín botánico encuentras las plantas carnívoras como la heliampora que se alimenta de insectos ya por decir vamos a conocer la la heliampora cuál es la heliampora como la palabra eliam eliam pora ya estas son estas diferentes formas de presentación de la heliampora si ven que son como un cono ya en las diferentes jardines botánicas tu vas a encontrar gran variedad de heliamporas ya son plantas carnívoras ya los lirios acuáticos esta es una heliampora los lirios acuáticos presentes en el litoral ecuatoriano son plantas ornamentales cultivadas en estanques por la belleza de sus flores conocidas como maravillas ya conoces más plantas propias del lugar en donde vive escríbelas a continuación es decir tu vas a coger de acuerdo a tu sector o si por decir si te encuentras en la sierra y hay gran cantidad de cultivos de papas entonces tu escribes que ustedes cultivan papas cultivan zanahoria cultivan coles ya ese tipo de plantas todas las plantas si viven en un sector donde tienen bastante árboles por decir árboles de papaya o cañas ya todo lo que sea planta de acuerdo al sector donde tu vives tu vas a escribir aquí si vives en la ciudad no porque sea la ciudad no deja de haber árboles dentro de dentro de tu sector si tu sector tienes un vecino que tiene un mango tu le dices tu escribes aquí donde el vecino Pepe tiene sembrado un árbol si vives como yo en una isla la característica principal de aquí que encontramos es que está allí rodeado de árboles los que son el manglar entonces yo puedo escribir manglares como estos mira así el manglar como este tipo como este tipo de manglares es lo que yo puedo encontrar alrededor en el sector donde yo vivo ya entonces porque son son plantas acuáticas ya bueno más o menos más parecidas como a estas así ya mira que tienen bastantes ramificaciones en sus raíces ya entonces el conjunto también el conjunto de animales y plantas y las condiciones en las que habitan frío calor lluvias y más forman un ecosistema ya que es un ecosistema aquí para que tengas claro lo que es el término ecosistema ya el ecosistema es el conjunto tanto de animales y plantas plantas todas estas plantas que tú ves aquí que habitan en un mismo lugar en un mismo sector se le denomina ecosistema por decir aquí tenemos los grandes estas grandes elevaciones ya tenemos elevaciones de tierra con nieve tenemos las vacas tenemos estos pequeños arbustos flores amarillas ya este es un ecosistema este es otro ecosistema porque vemos bastante vegetales plantas y vemos que conviven con los monos conviven con las plantas este es otro ecosistema un ecosistema más más árido tenemos por decirlo así más árido tenemos aquí estas plantas más secas y tenemos unos tenemos es que no distingo bien el el terreno es más árido más seco ya este es otro otro ecosistema aquí tenemos en cambio mucho más verdor pero también está habitan elefantes entonces es diferente es otro ecosistema es la comunión o la convivencia que hayan tanto de animales como de plantas es un eso eso llamamos ecosistema incluso incluso podemos decir que hasta el ser humano el ser humano también esta pertenencia a ese ecosistema en donde el ser humano es aquel mediador para que tanto los animales como las plantas puedan llevarse en armonía así como incluso en la limpieza o el control que lleve el ser humano eh ayuda mucho a que un ecosistema se mantenga ya aquí les voy a vamos a ver un vídeo sobre ecosistema ya ya déjame ver uno que sea para que lo puedan ver déjame buscar déjame buscar para decir este ya aquí les enseñan todas las importancias de las plantas y árboles nativos en un ecosistema ya y así mismo pueden seguir viendo aquí también que plantas sembrar para proteger las fuentes del agua o sea ustedes en el youtube podrán encontrar más vídeos de ecosistemas conjunto con sus papitos y mamitas y podrán divertirse viendo los diferentes este los diferentes vídeos de las explicaciones sobre los tipos de ecosistemas y cómo cuidarlos cómo protegerlos ya ya por decir ahora observa esta imagen y piensa que ocurre qué pregunta se te sugiere mira aquí tenemos en este caso aquí tenemos que tenemos a dos chicos trabajando y qué están haciendo en este momento y están cosechando el fruto de estos árboles de estos frutos ves quizás puede ser durazno quizás puede ser este mango quizás pueden ser manzanas no sabemos no pero vemos que los chicos están recolectando colectando y están llevando al carrito al camión para venderlos en donde en el pueblo en el pueblo más cercano y de esta manera ellos se ayudan en su economía ya bueno chicos hasta aquí este vídeo nos vemos en un próximo vídeo se me cuidan besitos bendiciones recuerden ver los vídeos del youtube están muy interesantes los temas del ecosistema y el tema de lo que era las partes de la botánica para que conozcas más de la botánica más con otro con otro concepto y además déjenme ver si hay otro vídeo que les puede recomendar para que se diviertan y conozcan más de las plantas ya miren aquí hay documentales espérense déjenme déjenme darle uno como hablamos de las flores si se recuerdan de las flores aquí podemos ver por decir las plantas el poder de las flores ya se acuerdan que habíamos dicho que las flores tienen son vistosas ya unas vistosas otras olorosas ya y otras que tienen funciones medicinales aquí también aquí te van a enseñar un poco más sobre ese tema ya por decirlo van a ver del canal de documentales bgx el vídeo se llama plantas el poder de las flores documental completo incluso las plantas sirven para atraer las plantas carnívoras sirven para atraer a sus presas que en este caso muchas veces son insectos ya esto lo van a encontrar en este vídeo ya entonces por decir este es otro vídeo el universo de las plantas ya cuáles son sus funciones características en que nos benefician las plantas tienes mucho para divertirte besitos bendiciones chicos hasta la próxima a divertirse a conocer divirtiéndose conociendo las plantas bye bye miau miau